17-90-2006 16-31 la línea Mando mecánico Closión de resorte El disco también En el disco de corte Está justo en la cocina Descalzado en otro buje por afuera Un poco más alto también Están poniendo también Los limones acá Acá no tiene que hacer Sino de fuego Tiene salida Gracias aquí se llama ¿no? andamos y vamos ya 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 mira ¿cubre la cuenta que viene? claro que es bastante light y 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